Hola, bienvenidos a Trending Topic. En las tendencias más destacadas tenemos la fiebre de Pokémon GO y los niños sirios. No hay duda que Pokémon GO se ha convertido en uno de los juegos más exitosos, ya es también la aplicación más descargada de toda la historia de Apple Store y eso que todavía no se estrena a nivel mundial. El popular juego de realidad virtual es todo un fenómeno cultural y aunque solo se encuentra oficialmente en 21 países, ya se juega en muchas partes del mundo gracias a su descarga ilegal como es el caso de México. Un usuario de Reddit, sitio web de marcadores sociales y noticias, compartió la captura de su celular en la cual muestra su gran hazaña, haber atrapado a prácticamente todos los Pokémon que el juego permite hasta ahora en Estados Unidos. El maestro Pokémon dijo que logró la captura de los 142 Pokémones disponibles luego de caminar más de 157 kilómetros durante dos semanas. Y aunque todavía no tiene los Pokémones legendarios ni los exclusivos que se encuentran en determinadas zonas de Asia o Europa, el neoyorquino ya amenazó con viajar alrededor del mundo para atraparlos a todos. Y otro tema del momento que gira en torno a la fiebre de Pokémon GO es la campaña de concientización que lanzaron diversas organizaciones para rescatar a miles de niños sirios que se encuentran atrapados por la guerra. Imágenes de menores con dibujos de diferentes Pokémones se han compartido miles de veces en redes sociales con el mensaje. Si puedes pasar tanto tiempo persiguiendo criaturas fantásticas imaginarias, ¿por qué no puedes hacer más por los niños que están creciendo en medio de una guerra? Los dibujos llevan una leyenda que identifican a cada niño de una localidad específica en el área controlado por los rebeldes en el norte de Siria. La famosa frase de Pokémon GO, atrápalos ya, se cambió por sálvanos ya. Sin duda, una campaña que también tiene que romper récord y así lograr cambiar la situación de los niños y civiles atrapados por la guerra. Recuerden que pueden seguirme en Twitter como Wendy Garrido G. Nos vemos la próxima semana con más tendencias.